¡Suscríbete! 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 ¡No no no, pasqué! ¡Vamos, vamos, vamos, use cbs! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora se Forsuserpola! Yo hice una certificación de preview! ¡Vamos cojo! ¡. ojo a cojo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Artur! 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 A veces hay que jalarle las pelos y las orejas. Se les olvida, se les olvida. Se les olvida, se les olvida, se les olvida, se les olvida. Se les olvida, se les olvida. Se les olvida, se les olvida, se les olvida. 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 Se les olvida, se las olvida. Se las olvida, se les olvida, se les olvida. ¡Vamos, vamos! ¡Precio, precio! ¡Vamos, Jacobo, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Buena, José! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ay, mamita! ¡Buena, vamos, sac! ¡Vamos, sac! ¡Vamos, Lucas! ¡It's yours! ¡Vamos, Lucas! ¡No, you got it! ¡Eso, good, good, good! ¡Vamos, Artur! ¡Buena, vamos, vamos! ¡Vuele a gol, huele a gol, huele a gol! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Bien, Julio! ¡Vamos, necesitamos un hito tuyo! ¡No, no, muévelo, muévelo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, 2-0-0! ¡Sí, pero... ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Sac! ¡Vamos, Sac! ¡Sac! ¡No lo dejan, no lo veo! ¡Quítasela! ¡Muy bien! ¡Vamos, Sac! ¡Vamos, Sac! ¡Vamos, Sac! ¡Vamos,ati! ¡Vamos! ¡Buenos, Lucas! ¡Vuele, Lucas! ¡Vamos, vamos, Juan! ¡ removee! ¡Vamos, sac! ¡Sac! 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 Un abrazo. Un abrazo. ¿Por qué tiene que estar a la altura del último jugador? Porque pasa que es el que se requiere de los jugadores. A los jugadores lo hacen a propósito, ¿sabes? Se puede hacer una técnica. Se las también hacen en octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! There you go, stick to it. ¡Oh! 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 El negro, el de colores y el de interno... Un interno que se ha ido en el medio de adelante. Un interno. Debe tener agua. Un interno. Gracias. 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 Vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Get closer, get closer! ¡Pedro, get closer! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De surpresa. Parece. Que está muito no meio. Ele falou no meio. Mas não é para ficar nessa bola do meio, não. venha em frente. vai, Dudu. vai, Dudu. vai, Dudu. vai, Dudu. vai, Dudu. vai, Dudu. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡Noers! 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 ¡Gracias! ¡Noers! ¡Noers! ¡IncerWhile o Uruguay! ¡Noers! ¡Noers! ¡Pero 자�arnos! ¡Noers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!